Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monal. Sí, fíjate que el equipo jugó bien, se plantó muy bien, yo creo que tuvimos en el primer tiempo para marcar 2-3 goles, pero bueno, al final no se concretaron las jugadas, yo creo que hay que tratar de corregir eso, la contundencia, pero bueno, se logró en dos goles, fueron los que nos dieron el triunfo y nos vamos contentos. Sí, pues yo creo que bueno, ahora como jugamos es el equipo Chivas, eso es lo que representa, yo creo que hicimos un muy buen partido, todo el equipo corriendo con actitud y bueno, eso es lo que va a marcar ahora en el cierre del torneo, la verdad que estamos para grandes cosas, pero bueno, vamos paso a paso. Pues bueno, para mí muy contento, muy motivado, la verdad que me esperaba, el regreso ya quería estar y ahora que veo la oportunidad, pues bueno, hay que aprovecharla al máximo. Sí, claro, obviamente si me toca la oportunidad de ahí de jugar, hacerlo de la mejor manera como lo he estado haciendo. Bien, la verdad que bueno, van grandes jugadores, ahora me reencuentro con ellos, ya me había tocado en el mundial y bueno, hay que adaptándolos de la mejor manera a lo más rápido. Sí, pues la verdad que bueno, Charito es un gran jugador, está demostrando en Europa y bueno, hay que apoyarlo siempre al máximo, ahora eso viene bien al fútbol mexicano, ahora en la selección pues yo creo que muchos jugadores están levantando la mano para poder ir y eso es una gran competencia y bueno, es una gran ilusión de todos ganarse un puesto, viene bien y bueno, vamos a seguir trabajando. Pues bueno, la verdad que las decisiones esas las toman de arriba, nosotros lo que nos corresponde es hacerlo dentro del campo y si nos dan esa oportunidad de poder ir, pues bueno, hay que aprovecharla como jugador, yo creo que no hay que especificar nada y simplemente trabajar al máximo y venir de la mejor manera. La verdad que yo me quedo muy contento en aspecto por mi llamado y por todos los compañeros que vamos también, eso quiere decir que las chivas están haciendo bien las cosas dentro del juego, dentro del terreno de campo y la verdad que me veo orgulloso de eso. Pues bueno, la verdad que eso habla bien de los delanteros, él lo mencionaba que eso habla de la actitud, las ganas de querer hacer un gol importante y bueno, al final me tocó la fortuna de retirarlo yo y bueno, lo más lindo es que lo metí, pero me quedo con la actitud del equipo, con las ganas de siempre de buscar el resultado y bueno, se lograron tres puntos importantes. Sí, pues bueno, yo creo que siempre es algo diferente, ya eso para mí queda atrás, solamente es algo, una experiencia que bueno, no se olvida, pero eso ya pasó, ahora hay que vivir el presente, somos los que estamos prácticamente y hay que mostrarlo en el campo y aprovechar la oportunidad. Gracias mucho.